¿Quién decide cuántos semáforos se van a poner? Nosotros. ¿Quién decide dónde se van a poner esos semáforos? Nosotros. ¿Quién decide qué empresa va a instalar esos semáforos? Nosotros. ¿Quién decide qué empresa va a llevar el mantenimiento de esos semáforos? Nosotros. Entonces, ¿quién se va a llevar el piqui piqui? Y aquí podría ir perfectamente al lado del kiosco. Jesús, Jesús, al lado del kiosco vamos a poner otro. Y ya van dos. Clim, clim, bote. ¿Y quién va a cometer el primer error que nos lleve ante un juez? Nosotros.